muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de el dlc de pokémon escarlata y púrpura que se llama la máscara turquesa siempre se me olvida pero también me he acordado la máscara turquesa pues por favor no dormir después 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 el ojerpón bueno en el último episodio conseguimos una máscara la máscara fuente la de tipo agua derrotando a el monkey doy que es como el pokémon este que parece un mono y ahora pues vamos a por los otros dos vamos primero a por a ver que yo mire aquí está este con que vamos a ir a por este vas a marcar destino y tenemos que volar entonces a ver a ver vamos a volar aquí arriba y ya luego como que bajamos no estamos de acuerdo desde aquí volamos para abajo este loco la verdad que es muy bonito a ver para dónde tenemos que ir en qué dirección en esa de ahí pues venga ojerpón agárrate agárrate que nos vamos nos subimos aquí y planeamos llegar llegaremos anda ahí hay pokémon aquí hay un objeto piedra alba pues mira ni tan mal yo quiero algún shiny eh aviso a ver pillamos aquí también un pokeballs que suena restaurar todo es como por aquí míralo ahí está ahí está ahí está ahí está de qué tipo será ni idea psíquico volador a lo mejor fezan yo entiendo que esto ay se va para allá o sea que te tengo que seguir te tengo que seguir te tengo que seguir vamos por la cueva agua fría ese pokémon cual es vale no me quiero saltar nada porque podría como saltar todo hacia abajo pero y si no está abajo del todo sino que está más cerca bueno vamos a aterrizar ahí pum rayo pepita a ver lo veis por algún lado digo yo no la verdad o sea si os digo la verdad verlo lo que viene a ser verlo no lo veo entiendo yo que está por aquí bajando o eso me dice en el minimapa míralo hacemos lo de siempre hay que guardar por si acaso pasa cualquier cosa eh nada vamos a por ahí es que no sé de qué tipo es no tengo si tuviese algo de tipo eléctrico lo pondría pero no tengo bueno podría haber cambiado de pokémon pero bueno da igual ahí está el que huela Fezandipity si no me equivoco tal y como sospechaba este también ha crecido porque se han comido más mochis que nada ¿no? rubi vamos a enseñarle lo que es bueno mira que nos pegamos míralo ahí lo tenemos vale muscarada y morpeco lo bueno que el morpeco le pega hostias el morpeco el ser siniestro le tiene que hacer pupita también un Fezandipity enorme la velocidad aumenta me da igual que lo aumente vamos a hacer desarme sé que es nuestro rival pero mira que cara tan bonita tiene ¿no te recuerda a mí? ¿qué? pues me parece bien feo cara antoña madre vale el ataque ha disminuido me viene mal eso no oye no te pases que soy yo la que tiene que encargarse de él vale pues encárgate mmm no sé de qué tipo es chicos la verdad que no sé de qué tipo es voy creo que voy a cambiar de Pokémon me va a hacer otra vez el cara antoña este voy a sacar a Tinkatón voy a sacar a Tinkatón el cara antoña no nos quita mucho rueda aural no es muy eficaz pero le sube la velocidad entonces ¿qué haces? te comes una malla y te vuelves normal vale le voy a intentar hacer martillo colosal vamos a intentarlo a ver si eso le quita algo toma 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 vale vale tiene que ser entonces tipo hada ¿no? así así que se note que eres mi subordi eh digo amiga eso dale su merecido por lo que le hizo el pobre ojerpón vale le ha quitado un montón rueda oral le va a seguir sin quitar mucho pero vale cara antoña lo seguimos aguantando bien ahora sabéis que este ataque no lo podemos hacer dos veces seguidas o sea el martillo colosal ya no nos va a servir entonces vamos a hacer nosotros un cara antoña que creo que no va a ser muy eficaz pero bueno a buenas horas le paralizas a buenas horas cara antoña veis no le quita mucho pero ya el siguiente ataque sí toma vale vale aguantado con bandaguante y ahora nosotros vamos a hacer vamos a hacer otro martillo colosal y nos lo vamos a cargar un crítico bien bueno martillo colosal ahí pum y ya está y el fezandipity ha tomado por cola será da volador o no sé la verdad no tiene mucha pinta sinceramente vale ahora este entiendo yo que nos dejará caer la la máscara esta de piedra ¿no? entiendo yo ah no la de fuego mira este también se le ha caído una máscara pues ya con esta van dos ha recuperado la máscara horno vale fezandipity y la máscara horno juntos podemos contra quien sea aunque echo de menos al enano ojalá hubiese venido bueno es lo que haya por la última vale chicos pues a por la última vamos a ir en el último o sea en el siguiente vídeo ¿vale? ya veis que estoy subiendo un montón con que no es que estéis subiendo solamente un vídeo al día con que están muy atentos al canal para no perderos ninguno suscribiros al canal ¿vale? también me gustaría mucho si podéis dar un like o comentar o lo que sea pero para mí lo más importante es que os suscribáis ¿vale chicos? nos vemos en el siguiente episodio venga un beso chao chao